Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la Federación Internacional de Automovilismo, FIA. Bueno, la FIA ha anunciado el calendario provisional para la próxima temporada de la Fórmula 1, es decir, la temporada 1017. Como sabemos, el Gran Premio de Azerbaiyán, que debutó este año con el Gran Premio de Europa en el nuevo circuito callejero de Bacu, vuelve a coincidir con las 24 horas de Le Mans y ahora les voy a anunciar cómo será el calendario para la próxima temporada. Bueno, el 26 de marzo será el Gran Premio de Australia, 9 de abril el Gran Premio China, 16 de abril el Gran Premio Bahrein, 30 de abril el Gran Premio Rusia, después el Gran Premio de España el 14 de mayo, el 28 de mayo el Gran Premio de Mónaco, después el Gran Premio de Canadá el 11 de junio, el 18 de junio el Gran Premio Europa, que como ya sabemos se corre ahora en Bacu, en Azerbaiyán, el 2 de julio el Gran Premio de Austria, 9 de julio el de Gran Bretaña, 23 de julio Hungría, 30 de julio Alemania, 27 de agosto Bélgica, 3 de septiembre Italia, 17 de septiembre el Gran Premio Malasia, 1 de octubre el Gran Premio Singapur, 8 de octubre el Gran Premio Japón, 22 de octubre el Gran Premio Estados Unidos, 5 de noviembre el Gran Premio México, el 12 de noviembre pendiente por confirmación el Gran Premio Brasil, y todo termina el 29, o sea el 26 de noviembre en Abu Dhabi. Bueno, ese es el calendario para la próxima temporada de la Fórmula 1, y bueno, muy buena decisión de la FIA de publicar ahora el calendario de la Fórmula 1 para 2017, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.